Hoy día estamos haciendo el primer encuentro de centros de rehabilitación de fauna silvestre de Chile y estamos aprovechando de hacer un seminario de rehabilitación donde estamos con público abierto. Hoy día va a ser un día expositivo de muchas charlas respecto a la rehabilitación, centros presentándose y pudiendo darse a conocer. Dentro de nuestro país existen alrededor de 28 centros de rehabilitación de fauna silvestre los cuales de acuerdo a la geografía de nuestro país están de mar a cordillera por lo tanto esta coordinación es bastante relevante debido a que hay realidades y situaciones que se comparten en los distintos centros de rehabilitación pero muchas veces no hay una comunicación fluida para ya sea resolver casos clínicos, intercambiar datos de algunos animales e inclusive colaborar en las distintas etapas de rehabilitación. Por lo que este seminario es un puntapié inicial para que podamos pensar en generar algún tipo de asociación donde podamos tanto estos desafíos como otros poder abordarlos. El SAC tiene el rol de proteger a la fauna silvestre. En ese contexto nuestra normativa y competencia nos obliga a mantener un estrecho contacto con los centros de rescate y rehabilitación porque además tenemos la misión de realizar los rescates de ejemplares de fauna silvestre que pueden verse afectados por acciones antrópicas y también climáticas. Adicionalmente establecimos una mesa de trabajo público-privada en la que estamos manifestando todo nuestro interés de trabajar colaborativamente para buscar una mejor coordinación y avanzar en el proceso de rehabilitación de la fauna. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.